Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más aquí a mi canal, mi nombre es Elena García para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me veis toda la semana Muchos besitos, en el vídeo de hoy os traigo pues mis últimas compras, mis últimas adquisiciones de cara a diciembre, de cara a estas fechas que entran, a navidad y tal y pues un vídeo enseñándoos lo que yo utilizo, lo que últimamente he comprado y también os va a servir a vosotras como ideas de regalitos para las fechas que entran, pues eso que lo tendré ahí en cuenta y que tengo cosas muy interesantes que enseñaros, así que si no te quieres perder este super haul informativo de joyas, bolsos, zapatos ropa, para estas fechas y cosmética y un poquito de todo, quédate donde estás y como se dice, dentro vídeo Pues chicas, lo primero que os quiero enseñar o hablar o informar, como queráis llamarlo es que sabéis que yo colaboro siempre con Yepoda es una marca de cosmética coreana que me encanta, que me gusta muchísimo y que utilizo, que utilizo a diario os voy a enseñar un poquito porque os quiero decir que en su página pues en su página web, aquí tenéis todos los productos ahí tengo este, el limpiador, el doble, no lo voy a explicar porque os lo he explicado mil veces la doble limpieza coreana y os quiero informar que en su página web tienen unos sets navideños que van a tener de regalito un pañuelo monísimo que el mío ya viene de camino pero os voy a poner la foto por aquí que con los pan navideños van a regalar ese pañuelo además, pues por ejemplo, uno de los productos que más me gustan a mí es este spray, el de Mishap, que lleva ácido hialurónico, lavanda, extracto de... y tú te lo echas en el rostro, así a 20 centímetros, más o menos de distancia, huele genial calma la piel, la nutre, combate, pues eso, la resequedad del invierno, del frío, que te deja la piel como va a cartonar siempre lo llevo en el bolso, en el coche o donde pueda esto lo tengo enterito, pero tengo en el baño otro que ya está a la mitad así que, pues eso, que veáis que yo repongo estos productos porque me encantan ¿Qué más cosas os digo? que me han vuelto a activar para estas navidades mi código de descuento de un 40% de descuento es ELENA con H en mayúscula toda la información la voy a tener por pantalla en la cajita de info y eso, comprando cualquier set navideño vais a tener el pañuelito de regalo por ser navidad, por ser un pan navideño aparte, mi código de descuento del 40% de descuento que no es un 10 ni un 15, es un 40 y además me han dado la marca me ha dado la opción de que comprando el pan navideño para mis seguidores, esto es un cupón exclusivo mío vais a tener de regalo un producto exclusivo de regalo a mi comunidad esto me lo han querido dar chicas, una idea de regalo sería la rutina de hidratación que lleva la doble limpieza, la hidratación, lo que es el spray y el serum la crema de día y de noche y el serum pues de beauchinol beauchinol, como se diga pues que también es muy bueno también está la rutina anti impureza de esfoliación y detox que también lleva la doble limpieza la hidratación de Miss H que es el spray que os he dicho que me encanta también llevaría lo que es la mascarilla de C-Tox con vitamina C que limpia los paros en profundidad es como una mascarilla de barro y la crema de día y de noche unidas, esto me lo han querido dar a mí quien utilice mi código o mi cupón de descuento aparte va a llevar un producto que me han dado alejía entre varios y yo he querido escoger el serum un serum para la cara tiene un precio, un valor de 39 euros es un serum de beauchinol que es el nuevo componente más natural digamos que sustituye al retinol de toda la vida pues como es más natural y lleva más tiene más beneficios pues yo he elegido ese producto en concreto para que os lo regalen a vosotros utilizando mi código de descuento o sea el 40% de descuento el pañuelito de regalo más aparte el serum creo que es una pasada es una oportunidad única para probar esta marca os lo enseño ahí este es el serum que yo he elegido de regalo para vosotras tiene un valor de 39 euros y bueno por aquí podéis ver los packs navideños y con cualquier pack os van a regalar el pañuelito con mi código no digo más lo digo todo es un regalazo para estas navidades para autorregalárselo una misma como para regalárselo a cualquier persona que queráis es una pasada todo lo vais a tener en los códigos de descuento los links y todo en la cajita de información y os dejo por ahí ese dato no perdáis la oportunidad porque vamos segunda cosa me preguntáis a diario muchísimo en todos los vídeos por las joyitas que llevo puesto pues tanto el colgante como estos pendientitos pequeñitos pequeñitos que me encantan llevan un brillantito en blanco como esta pulsera por ejemplo esta pulserita que llevo aquí que me parece preciosa todas las joyitas casi el 90% de las joyas que siempre llevo suelo llevar pues a diario en los blogs que me preguntáis muchísimo suelen ser de Vesica aquí lo podéis ver estas son mis últimas adquisiciones os las voy a enseñar bueno te pueden venir los packaging tanto en bolsa de terciopelo como en bolsa de tela deciros que Vesica es una marca española que pues eso tienen joyas de súper alta calidad algunas son en plata y otras son en acero bañado yo en esta ocasión me he cogido este gargantilla porque ahora en invierno llevo los cuellos como más cerrados voy más abrigada entonces este me parece finísimo para un regalo para vosotras mismas para estas navidades me parece finísimo y no molesta nada no pesa nada no molesta nada y brilla un montón los pendientes estos también me los pongo a diario y no me los quito por nada y me ducho me lavo buenísima no se pone fea yo en esta marca me encanta esta marca me encanta deciros que será más preciosa me parece finísima a ver si quiere enfocar me parece preciosa y bueno sería esta pulserita de aquí estas las dos primeras son de Vesica me parece puro espectáculo y bueno deciros que es una empresa española que hace envío a todo el mundo que esto me parece muy importante me han dado un código de descuento del 40% también para estas fechas para navidad lo voy a poner por aquí por pantalla familia 40 y también todos los links lo voy a dejar en la cajita de información puesto y una de las cosas que más me gusta de esta marca es que donan el 3% de la compra que tú hayas hecho a una fundación benéfica que tú elijas sin tener esto coste ninguno para ti es como un acto bueno que tiene la empresa que me parece precioso pero que no tiene coste alguno para ti sino de la compra que hayas hecho pues lo destinan el 3% a esta asociación que tú elijas y aquí pues os enseño otra idea de regalo que llevo ya utilizando varios meses y os lo enseño aquí en su caja venía tal que así ay mi niña que tiene to la tengo aquí trae este aparato de depilación láser que ya os enseñé en otro vídeo un aparatito que depilaba sin tenés que hacerte la cera y arrancarte lo que hace es como no es afeitar pero corta el pelo a ras de la piel no es a tironazo entonces ese tipo de aparato de depilación viene genial cuando lo combinas con depilación láser que yo me la suelo pasar sirve para todo el cuerpo pero yo sobre todo me lo hago en el bigote y por aquí por si te sale algún vellito así más feo pues es donde yo me lo paso pero ya veis que sirve para todas las zonas del cuerpo así las piernas espaldas pubis todo todo pecho para los hombres todo como viene la cosita pues te trae en esta caja os lo enseño un poco es de la marca Tokfun ahí lo podéis ver viene su o sea es muy bueno llevo ya utilizándolo un par de meses trae 100 240 voltios 3A el modelo Plus Intype de todas formas os dejaré el enlace en la cajita de información y lo podéis comprar tanto por Amazon como por AliExpress me han dejado un código de descuento que es Elena G20 todo en mayúsculas para AliExpress y para Amazon es un un 10 code unos números y letras que lo voy a poner por pantalla de todas formas todo lo tendréis en la cajita de información tanto si lo queréis pedir por AliExpress o por Amazon y os llega súper rápido o sea yo lo pedí al día siguiente y lo tenía en casa es de un regalazo para Navidad a ver es un poco más el precio más elevado pero es que es un aparato de depilación láser entonces ¿qué te trae? pues el enchufe que el aparato en sí pues va enchufado aquí a este cable y a la corriente te trae lo tienes que pedir pues que sea para Europa lo puedes pedir para diferentes países te trae la cuchillita que miras que mona es para pasarte rasurarte y después hacerte el láser te vienen las gafas que miras que graciosas que es que vienen súper plegaditas se despliegan así y pues te las pones para proteger la vista y el aparato en sí es este en color verde aquí tiene el botón de encendido giratorio la luz pulsada tú aquí vas dándole al botón cada vez que quieras que te dé el pulsamiento de luz por aquí viene lo que es la bombilla y aquí esto hace un ruidito y es que hace un ventilador que echa aire frío para que al darte la pulsación de luz pues que tú notas que te quema ni notas que te duele ni notas absolutamente nada es una maravilla y eso de la marca Tokfum ahí lo podéis ver y os voy a dejar el enlace en la que te da información porque me parece también un regalazo pues me voy a meter a enseñaros todo, todo, todo lo que tengo de cositas nuevas que os va a servir pues de haul para entretener y también si tenéis alguna idea de regalos pues también espero que os dé ideas con este tipo de cosas que yo me he ido comprando ahora para esta fecha y bueno empiezo enseñando dos bolsillos bueno, un bolsito que me parece precioso es mi compra estrella de esta navidad y este bolsito de aquí es entero de piel tiene la cadena de, pues, metálica de cadena el cierre es así metálico también muy bonito y es entero de piel es marroncito con este detalle como en en cobre y dorado que me parece precioso esto con un zapato negro con un zapato marrón con un zapato en dorado con una sandalia me parece espectacular y que combina perfecto para todo el otoño invierno es un básico que va directo al armario y además de buena calidad que es de piel este lo he cogido en la tienda online ni que decís tiene que todo esto no es colaboración que lo pago yo con mi dinero que son mis compras reales que yo me he hecho para estas navidades para crear mi look y que se vean bonitos pero bueno también os lo doy de idea de regalito un bolso bueno de piel que sea pues que te lo puedes poner de bandolera de un hombro yo ahora que soy mami y con las niñas pues tengo que tener las manos más libres pues cuando voy muy agobiado mirad hoy voy con total look negro voy entera de negro y tú ahora te pones tu bolsito te lo cruzas de medio lado y queda precioso bueno voy a poner un clip que el otro día estuve de comida familiar y me lo puse pues con mi chalequito marrón y tal y quedaba bueno chicos enseño el luz antes de que me vaya que luego ya se me olvida el chaleco abrigo super 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 calentico super abrigado de Shane las botas militares así altas de Shane también monísima los leyes ya no me acuerdo pero son de estos rollos polipiel que en invierno es todo un acierto camisa de de H&M la camisa es de H&M que es estilo seda super super bonita y hace este detalle super mono pendientitos de Shane así en florecita dorada perfume de Essence y el bolsito que me flipa es la adquisición de esta navidad es de Granela Shop Online si la buscáis por Instagram os aparece tiene tienda física aquí en Granada en Iznayor y online te llega a tu casa en no sé si es 24 o 48 horas super rápida el bolsito es de piel y me lo he cogido porque me encantó lo tenían en negro y en marrón con la cadena así doradita me parece que arregla cualquier look y nada y este es mi look espectacular os dejaré el link de la tienda lo he comprado en Granela Shop Online que tienen tienda online por Instagram la podéis encontrar seguro lo dejaré por aquí escrito y también tienen tienda física para las que seáis de Granada en Iznayor tienen allí su tienda física pero a través online te asesora super bien la chica se llama Lorena y super apañada yo ya le he hecho varias compras la encontré de casualidad un día que la mencionó otra chica por Instagram y no he parado de seguirla porque me encanta todo lo que suben a la web también de esta tienda me he cogido esta blazer que me preguntasteis muchísimo hice un reel hace ya pues un mesecito y pico que me la puse y os encantó esta creo que ya está super agotada en web ya no la tienen en tono negro marrón que combina genial que lo mismo ahora mismo que voy con un total look negro camiseta básica negra y pantalón negro tú te metes tu blazer y es que cambia me viene un poquito para atrás cambia 100% te arregla muchísimo muchísimo el outfit ¿por qué os la enseño? me la voy a dejar puesta ¿por qué os la enseño? pues porque queda super bonita para estas fiestas para estas fechas yo ya la utilicé para ir a un cumple arregla un montón si te la pones con zapatillas va a informar si te la pones tanto con botines negros como con botines camel queda espectacular y esta ya no está web pero tienen otras preciosas monísimas y super bien de precio en su página web así que echarle un vistacillo lo dejaré todo en la cajita de información porque super bien super bien todo lo que he pedido de buenísima calidad y los precios muy bien luego otra cosita que os enseño de últimas compras esta suadera que me parece preciosa es de Springfield ahí lo podéis ver y es en blanco es una suadera pero va a ser arreglada no sé si me explico y no sé si se aprecia lo preciosísima que es en pantalla es blanca y tiene todo esto toda la pechera pues como con un volante con un calado precioso pero es tela de sudadera va super a gustito va super guapa yo esto debajo me metería una camisa que asome por abajo y la lo que es la solapa de arriba y va guapa va en deportiva vas con tu vaquero con tu pantalón arreglado pero va cómoda en sudadera arregla pero informa no sé si me explico pues también me parece una opción de regalo esto me lo he comprado pues eso las últimas compritas que he hecho yo y os lo quería también mostrar pues como idea de regalo ahora me paso a la tienda de C&A C&A que tienen cosas monísimas también para esta fiesta os enseño las tres cosillas que me he cogido si tres no cuatro cosas bueno calcetines que todo voy a empezar por la tontería pero todos los calcetines de C&A son buenísimos a mi salen de una calidad brutal mejor que en cualquier otra tienda estos salen a 2,99 a ver si quiero enfocar 2,99 son de Disney y mirad que calcetines más preciosos que si que tiene a Mickey pero tu te los pones con tus botines con tus y si se asuma un poquillo se ve queda gracioso queda mono pero no es el típico calcetín ahí de colorines que queda pues eso unos calcetines unas chocolatinas si tiene un amigo invisible esto lo complementas con una pulserita con cualquier cosa y esto siempre queda bien y queda bonito esto le gusta a cualquiera y le hace falta lo echa al cajón de tus calcetines y le hace falta a cualquiera genial eso para un detallito así pequeño muy bien luego enseño lo que yo me he cogido para estas navidades pantalón de vestir este es de ceia premium y tenía un precio de 30 euros ahí os lo enseño es uuuh se enfoca madre mía con el enfoque que pasa hoy la talla 36 de 30 euros se quedaba en 14 al 50% de descuento no dudéis me los cogí y que tiene aparte que son premium que es una calidad brutal es tela de vestir totalmente me gusta muchísimo porque la parte de abajo no llega a ser campana pero no es estrecha y luego trae esa abertura que para los zapatos para los zapatos con punta para las sandalias para estas navidades con una blusa va genial va súper bien vestido con botines se te va viendo tu botín y es un poco manchito de abajo que es una tendencia que se está llevando muchísimo incluso mirar pantalón negro de vestir con una blazer es que va súper bien para esta navidad así que eso por 15 euros que valían 30 me los cogí sin duda creo que esto fue de las compras del Black Friday y lo tenía guardado para haceros este haul cuando pues tuviese varias cosas para enseñaros enseñaros también me cogí este pantalón que no puede ser más calentito y queda de verdad finísimo como de vestir súper súper bonito lo mismo la talla 36 y de ¿cuánto valía? de 36 euros casi a 14,99 también estaba genial de precio por el Black Friday y es mirar es como de antelina este tejido yo diría que sí es calentito 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 queda de vestir súper bonito con unos botines con unos zapatos con unas zapatillas queda súper súper fino y vas como si fuese en chándal pero el tejido hace que se vea arregladito no sé si me explico calentica guapa pero que se vea como de vestir que no se vea que va en chanda no sé si me si me captáis mi idea y luego quería hacer la recomendación del siglo y es que yo últimamente bueno los baqueros siempre 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 me encantan muchísimo tanto de extradivario como de ceia pero últimamente los de ceia como que más me gustan todavía estos no tenían rebaja ninguna ni en Black Friday ni nada pero es que Orman mira el culo que tiene que hace el efecto como los de salsa que son hiper mega carísimos push up de nim se llama y son los skinny la talla 38 en el vaquero necesito una tallita más porque tampoco me gusta y ahí como porque luego te sale la mollilla que no tienes te la saca entonces me gusta una tallita más la parte delante es preciosa y me parece el azul el vaquero azul perfecto que ni es el oscuro 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 ni es más claro que se ve más de verano así que me parece perfecto para el invierno quedan larguitos mirad estos no tienen ninguna tontería ningún roto veis quedan larguitos y tampoco llevan mucho desteñido ni mucho nada que últimamente voy buscando pues vaqueros simples que no lleven mucha tontería y para terminar os voy a enseñar otra idea de regalo que esto lo he comprado yo en un bazar pero voy a intentar voy a intentar buscaros algunos similar parecidos y que se vea bonito porque mirad que tontería más grande para otro regalito pañuelo un pañuelo bonito fino y un cinturón de los que llevan que son como de goma como elástico esto lo recomiendo para el invierno mil por mil para ponchos para rebecones de estos gordos grandes que quedan oversize que no llevan cierre ninguno ya me entendéis para un pañuelo como este os hago el truco os digo vais de negro normal y corriente cogéis vuestro pañuelo que este me parece una pasada precioso yo os digo que esto lo he cogido yo en un bazar pero vamos os voy a dejar el linkeo alguno bonito os ponéis vuestro pañuelo tal que así y ahora el truco es que cogéis vuestro cinturón y a ver si me veo yo en el espejo os lo ponéis así y mirad que maravilla o habéis hecho vaya briga vaya guapa le habéis metido todo el rollazo y todo el estilo a la outfit que ya os digo que voy de negro botín negro pantalón negro y básica negra porque os quería enseñar todas estas opciones que te la pones más así pues queda más estilo chaquitilla por detrás ¿veis? a ver espero que no se vea retorcido ahí os quita pues os quita un poquito el frío que os cogéis un pañuelo más gordito pues más este es intermedio pero está dando el rollazo completamente a la outfit negro que no lo queréis tan tan de chaqueta pues os lo ponéis más por los hombros y ahí o lo recoge también igualmente así más cerradito y se ve más estilo chaleco efecto como si tuvieses un chaleco vas calentita te abriga puedes mover los brazos tranquilamente vas guapa y es que te da todo el look como te lo alza más elegante y si ahora ya le metes tú el bolsito que os acabo de enseñar tú ya aquí vas con complementos un cinturón un pañuelo y tu bolso da igual lo que lleves debajo es que esto te realza absolutamente todo pues tus joyitas tus cosas estos son los puntos que le dan al outfit que se vea de un outfit simple sin gracia y sin nada a que vayas con rollazo así que nada espero que os haya gustado esta opción también y nada chicas aquí ya con mi pañuelito calentita que la verdad es que parece que no pero te abriga bastante el cuello y el cuerpo dejo aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado feliz de mi matadas que está el día negro feo lluvioso pero digo hoy le grabo yo a mis niñas y que me vean un ratillo porque la verdad es que llevaba perdida unos cuantos días daros las gracias porque en el último vídeo en el vídeo de los vestidazos de JJ House que si no lo has visto te lo voy a dejar por aquí al final de este vídeo para que le pinche y lo vean muchísimas gracias por los buenísimos comentarios a mi mamá que yo sé que ella os lee lee los comentarios y se pone muy feliz cuando dice ay pero yo que he hecho para que la gente me quiera tanto y la verdad que es que no sé respira amor respira paz respira pues eso que es muy bonita ella y muchísimas gracias por todos los buenos comentarios que le habéis puesto porque ella os lee y luego me lo dice a mí que bonitas son tus seguidoras que mira lo que me han dicho que bonitas son así que muchísimas gracias por ese lado que os ha gustado mucho los vestidos que os ha gustado mucho pues tanto el mono como el vestidazo negro si no lo has visto te invito a que lo veas que es el último vídeo que subí y que nos vemos muy prontito en el siguiente que os quiero mucho muchísimo que espero que haya gustado si es así déjame dedito arriba no olvides suscribirte si todavía no lo habías hecho que es el botoncito que hay por aquí abajo y que nos vemos muy prontito en el siguiente os quiero muchísimo un besazo y chao chao venga que lo que lo chau chau